¿Estamos listos? Hoy vamos a empezar a charlar un tema que se llama flora nativa de Santa Fe. Pero para poder hablar de ello necesitamos entender qué significan estos conceptos. Tenemos que hablar de lo que es la flora. La flora es el conjunto de plantas, de especies vegetales, que habitan en una determinada zona. Cuando hablamos de que sean plantas nativas, autóctonas o indígenas, deberíamos referirnos a las plantas que son propias de un lugar determinado y que su presencia allí no implica actividades humanas previas. Nadie trajo esas plantas. Esto de nativo nos permite diferenciar de especies que son exóticas, es decir, que son introducidas, se trajeron de otro lugar. Pero nosotros también estamos hablando de flora nativa de Santa Fe. En este sentido, estamos restringiendo de dónde queremos hablar. Las plantas que son propias de Santa Fe, de sus distintas ecoregiones. ¿Y por qué nos interesa hablar de flora nativa? ¿Por qué? Normalmente estamos acostumbrados a pensar que lo de afuera es mejor, que las plantas que trajimos y se cultivan son lo mejor. Sin embargo, hay muchas plantas nuestras, plantas nativas, que son muy útiles. ¿Y por qué pueden ser útiles? Lo más fácil es recordar o pensar en plantas que son medicinales, que pueden servirnos como un medicamento. Otras pueden ser alimenticias, tanto para nosotros como para los animales. Pueden brindarnos abrigos, sombra, refugio. Son muy importantes en la relación de la flora con la fauna, la fauna local. Les proveen refugio, alimentos. Tienen muchos servicios ecosistémicos, la vegetación que nos puede estar dando, principalmente los árboles. Con sus raíces retienen el suelo, previenen la erosión. Y además de todos estos usos, de toda esta relación de la importancia por los usos, la importancia ecológica, hay una importancia cultural. Estamos muy arraigados a nuestras plantas, a nuestros árboles. Un montón de poesías, de canciones, hablan de nuestras plantas. Yo quiero hoy que podamos conocer algunas, a través de verlas, de ir a recorrer después un poco el Parque del Cincuentenario, que las recorramos y comencemos a valorarlas, a saber que también son importantes. La primera que les quiero comentar es el aromito, un árbol que vamos a ver. Aromito es un nombre vulgar, un nombre vernáculo de este árbol. También le dicen espinillo, también le dicen churqui. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, este árbol va a recibir distintos nombres comunes. Sin embargo, como nosotros tenemos un documento que nos identifica en cualquier lugar, los árboles tienen, los árboles, las plantas, tienen nombres científicos que son universales. Esta planta se llama Bachelia Caben, y en todo el mundo se la va a conocer con ese nombre. Sin embargo, los otros nombres vulgares van a ir variando de zona en zona, de lugar en lugar. ¿Por qué piensan que le dirán aromito? Es fácil darse cuenta que le dicen aromito por el perfume, sobre todo si nos acercamos y vemos el perfume que tienen. Es suave, es dulce, es riquísimo. Y en esta época de pleno invierno, nos llena el ambiente con perfume. Esta especie también recibe otro nombre científico, que es un sinónimo y hay mucha bibliografía. Acacia Caben, tal vez ya la conocían con ese nombre. Pero Bachelia Caben, este árbol es típico del espinal santafesino, de la región central de la provincia de Santa Fe. Este árbol, junto a Algarrobos, a Chañares, son los más típicos de nuestra región. ¿Saben que aún estos pompones se pueden poner en el mate? Se pueden utilizar en infusiones. Se podrían poner estos pompones, que son muchas florcitas, en bolsitas de tul para aromatizar los roperos. Con ese uso se lo utilizaba normalmente. Y estos son los frutitos. Son frutos que son corchosos, livianos, y se pueden dispersar fácilmente en el agua. Quisiera nombrarles otras plantas de nuestra flora nativa. Entre ellos, voy a mostrarles, acá tengo las chauchas del algarrobo. Algarrobo es una planta, un árbol que se llama Prosopis alba. Nosotros le decimos algarrobo por el parecido al algarrobo europeo, que es otra especie, Ceratonia silicua. Pero nuestro algarrobo, Prosopis alba, no tiene nada que envidiarle. Nuestros pueblos originarios le decían Takú, que significa el árbol. Un árbol puesto en el camino para comer. Era justamente, con estas chauchas se pueden hacer harina, lo podemos consumir nosotros los humanos, lo pueden consumir los animales. Inclusive las vacas, que no son de nuestro continente, también lo consumen. Es una fuente importante de proteínas. La madera del algarrobo es excelente. Estamos en la ciudad de Esperanza, que dicen la ciudad del mueble. Los muebles del algarrobo son de los más reconocidos. Así que esta especie, el algarrobo que encontramos en el espinal, y además está en el chaco húmedo, el chaco seco, tiene una amplia distribución, es muy, muy importante. Muy importante desde el punto de vista también cultural. Les quería mostrar otra de las especies típicas del espinal, del centro santafesino. Solamente estoy mostrando partecitas. Después podríamos recorrer, por ejemplo, a la reserva Martín de la Peña y verlas en vivo. Esto que estamos viendo son pedacitas de corteza de geofroea de corticans, del chañar. ¿Por qué se llama de corticans? Porque su corteza se desprende en placas y luego deja ver el tronco de color verde. El chañar es un árbol muy bonito, de flores amarillas pequeñas con estrías anaranjadas, que empieza a florecer a fines del invierno, a principios de la primavera. Es muy perfumado. Se podría usar también con fines paisajísticos, al igual que los otros árboles que estuve mencionando. Y tiene unos frutos que son una drupa, parece una aceituna marrón. Esta drupa, este fruto es comestible. Se puede hacer arrope, se puede hacer añapa, distintas cosas. Acá tenemos una botellita de arrope de chañar comprado en Córdoba. El chañar no es exclusivo nuestro, sino que es una especie que habita el espinal, pero también la podemos encontrar en el chaco húmedo, en el chaco seco. Es justamente una especie muy interesante. Es muy melífera. No lo he mencionado para las otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando florece, lo visitan mucho las abejas, los polinizadores, en busca de polen, de recompensas, de distintas sustancias. Otra de las especies que yo le quería mencionar, que no tengo acá para mostrarle frutos o flores, es el ceibo. Todos la conocemos. El ceibo también es santafesino. En la ecoregión delta, isla del Paraná, lo podemos encontrar. Y tiene nuestras flores, es nuestra flor nacional. Así que no podemos dejarlo de mencionar. Otro árbol que debemos mencionar es el quebracho colorado santafesino, es Chinopsis balansae, que crece en la cuña boscosa santafesina, en el chaco húmedo. Es nuestro árbol forestal nacional. Es el que tiene la madera más de, más oscura, roja, con mucho tanino, que se utilizó como durmientes de los ferrocarriles. Es realmente un árbol que debemos destacar. No sé si todos ustedes ya los conocen, pero la idea es que podamos conocerlos, que podamos valorarlos. Que no solo conozcamos el árbol que tenemos en la calle, en la vereda, que conozcamos los propios, que los valoremos. Hay muchos más árboles, arbustos, hierbas que deberían mencionarse. Pero hoy elegí estos para mostrarles. Espero que nos veamos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy.